Alicia Hadid, quien hablará sobre el papel de las bebidas ancestrales en la identidad gastronómica, es psicóloga y educadora, además de gastrónoma y sommelier profesional investigadora y consultora con amplio conocimiento en desarrollo curricular con par académico del Ministerio de Educación y Conciencias. Hola, mi nombre es Alicia Hadid, gastrónoma y sommelier profesional. Gracias por la invitación del Viceministerio de Industria, Comercio y Turismo a Caribe Insular 2020. Tengo un tema muy interesante para ustedes que se llama bebidas ancestrales e identidad gastronómica insular con el ron bush o ron bush. Vamos a hablar primero de lo que es ancestralidad en todas las bebidas como para contextualizarlos. Desde tiempos antiguos en la antigua Mesopotamia, lo que hoy es Siria, nace el vino. El vino más o menos tiene entre 5.000, 8.000 o 10.000 años, es más o menos lo que se conoce de historia. El vino es una bebida muy antigua. En la Biblia habla de que Jesús tomaba vino, bebía vino en las ciertas reuniones sociales a las que asistía. Después viene con los sumerios la cerveza. La cerveza también la tomaba la gente en esta época de clase más bien obrera o clase baja porque el vino era reservado para los faraones, para los reyes, para la gente que tenía alta jerarquía. Luego vamos recorriendo los países nórdicos y está el vodka. Luego también la ginebra que nace también en Europa. Para después, más o menos después del 1492, en 1493, llega Cristóbal Colón y nos trae en el segundo viaje la caña de azúcar, que es con la que se hace el ron. Él llega a San Salvador en el segundo viaje, más o menos se estima que fue en 1493, como les decía, y trae la caña de azúcar y comienzan a plantarla en San Salvador. Lo que hoy serían todas las antillas mayores, o Cuba, podría decirse. A veces hay como imprecisiones sobre eso. Pero bueno, él llega con la caña de azúcar y más que todo en Cuba, o Haití, Puerto Rico, en todos estos países, o Martinica, casi todas esas antillas mayores, tienen la costumbre de hacer ron. También por la fermentación, es donde comienzan ellos a darse cuenta que esa caña de azúcar, que era primero la bebida esa, que era como un guarapo, o como el jugo de la caña, se fermentaba y sale esta mágica bebida del Caribe. Casi todo el Caribe hace ron. Y en Colombia no es la excepción de hacer el ron. También los afro, toda la gente que vino de África Central, que fueron los esclavos que trajeron los españoles que entraron por Cartagena, hubo unos asentamientos en la costa Caribe, pero hubo también otros asentamientos grandes en la costa pacífica, y por eso se habla también en la costa pacífica mucho de bebidas ancestrales, como es el biche, el tumbacatre, una cantidad de bebidas. En la costa atlántica sería el chirrinche, que se consigue ahí en Pasacaballo, en San Basilio de Palenque, más que todo, porque estos afros lo que hicieron fue diseminar esta bebida con todos sus rituales que ellos traían de África. Y la gente comenzó a también adoptar estas costumbres de tomar el ron de diferentes maneras. Hay quien lo toma puro, hay quien lo toma con hielo, hay quien lo toma en cocteles. Entonces hay una gran gama de cómo se puede hacer que el ron sea súper amable para la cultura caribeña, podría decirse. Entonces vamos a hablar un poco del ron bushi, o ron bushi, que llega de Jamaica, pasa, se cree que pasa a San Andrés, más que todo a Providencia, y lo que hace es que se tiene vestigios o se tiene historia de que hace más o menos 80 o 90 años comenzaron a hacerlo. Pero cuando uno va allá, le dicen que los piratas, los bucaneros, ya el pirata Morgan tomaba ron y siempre lo tenían en los barcos. ¿Por qué? Porque el ron también les ayudaba para calmar como toda esta soledad que ellos mantenían, todas esas travesías que hacían y para también ciertas enfermedades, porque finalmente todo lo que contenga alcohol puede ser antiséptico. Entonces muchas cosas también las curaban con el ron. El ron más que todo tiene una cultura o la cultura del ron se podría decir que es todas las antillas, tanto antillas, las antillas mayores y las antillas menores. En Providencia se hace una destilación con esta caña de azúcar, con el jugo de la caña de azúcar, y de ahí ellos lo van pasando a unos toneles, lo destilan y luego lo van pasando como a unos toneles o unos barriles de roble. Y de ahí va saliendo este ron o ron bushi. También tiene que ver con la gastronomía de las islas, porque acuérdense que es muy variada. Ellos tienen el rondón, tienen bami, tienen pescados, tienen también como las pequeñas fincas donde siembran frutas, tubérculos, y todo esto va ligado a la vida del isleño. También el ron ha sido parte de la idiosincrasia del nuevo mundo, sobre todo en México. Ahorita acaba de ganar en México un premio a nivel mundial en Bruselas como el mejor ron. Entonces México hace ron, como les decía, Antillas Menores y Antillas Mayores hacen ron. En Colombia se hace ron desde la costa, por Santa Marta. También las primeras alambiques, se podría decir, que hubo de ron fue en Santa Marta, con el ron caña, data de mucho tiempo. Como les decía, también los palenqueros, en los palenques también sacaban ron. Y en todo lo que es la parte del Pacífico colombiano. Pero no hay que olvidar que en el centro del país también hay la cultura del ron. Están en el eje cafetero, ya salen dos rones que son muy conocidos. En Cartagena también han ganado premios, que salen rones que son de muy alto nivel. Y en realidad en América en general, como Venezuela, Centroamérica, como les decía ya, México, República Dominicana, que ya les hablaba de las Antillas. En todas estas partes es muy común que todo el mundo tome ron. También se habla un poco del aguardiente, pero en nuestra cultura está más que todo lo que es el ron. Miren que los marinos de Inglaterra, cuando hacían sus travesías y todo, adoptaron tener más o menos como tomar en una cantilplora ron todo el tiempo, pues para ellos estar como bien, porque ese era como el premio, era con lo que se les premiaba. Lo mismo en los barcos, siempre se mantenía a toneles con ron, porque era el que menos se dañaba, porque los españoles trataron de traer vino y con el vino se les dañaba, no se les fermentaba, sino que se dañaba, se picaba el vino. Entonces, el ron era lo que más podía aguantar esas travesías de los barcos, tanto de Colón y también de los marineros, más que todo. Por lo de los piratas, en esa época los piratas que les decía que ellos tomaban, que data de toda esta parte, bueno, un poco después de Colón, pero data todas estas bebidas de ron después de la conquista de los españoles, y el ron pasa a ser parte de nuestro patrimonio, si se puede decir. Colombia ha ganado también premios a nivel mundial con los rones que se hacen tanto en el interior como en la costa caribe o en la costa también insular, ¿por qué no? El ron bushi se está posicionando o ron bushi se está posicionando también muy mucho dentro de los turistas. Hay quien llega a San Andrés y lo primero que pide es el ron autóctono de San Andrés y Providencia, y con esto se hacen varios cocteles, se puede tomar puro, se puede cocinar con el ron. Con el ron se cocina y se hacen platos exquisitos en repostería, en todo lo que es la cocina de sal, por lo menos la posta se puede también flamear con ron, postres también con ron se pueden hacer, y en todo lo que es pastelería y comida de sal, todo lo que es gastronomía, un trago de ron hace mucho bien. Vamos a tener ahorita, les voy a enseñar a hacer dos cocteles, que me inspiré en San Andrés y Providencia y en el Caribe en general, y algo también de la cultura de lo que se hace en los cocteles acá en Colombia. Hay una bebida que se llama canelazo, pero el canelazo normalmente estamos acostumbrados a tomarlo con aguardiente, pero también se hace con ron y queda muy bien. También ese canelazo viene como de un vino show, de un vino caliente, que se toma en Europa en la época de invierno, cuando ha pasado la cosecha, y los excedentes que quedan de vino, que quedan para los dueños del viñedo, dejan unos frascos o unas botellas, más que todo con el vino, sin etiquetar, suele suceder que sin etiquetar, y ese vino se toma caliente, y se le pone clavos, canela, un poco de azúcar, hay quien le pone fruta, pero acá está el canelazo, que hoy lo vamos a hacer con ron, y lo vamos a aromatizar con un poco de clavos, canela, y le vamos a poner panela. ¿Por qué? Porque la panela es la protagonista también de lo que es el ron, la panela se convierte después. Hay unas sinonimias también de cómo se conoce la panela en América, y en Venezuela se conoce como papelón, en Colombia como panela, en México se conoce como piloncillo, y así en cada país el resultado de toda esta transformación de la caña de azúcar tiene como, el resultado sería la panela, el jugo de caña con el que se hace el ron. También hay otras bebidas como el guarapo. Entonces, en el interior del país, de Colombia, se hace la agua de panela, que generalmente va cocida, pero el guarapo no hay necesidad de coser la panela, sino que se pone en un recipiente con un poco de agua fresca, o al clima, con bastante hielo, y se le pone limón, y es una bebida que es muy refrescante y acompaña muy bien las comidas. En Providencia y en San Andrés, con este ron que se consigue en toda esta parte insular, se pueden hacer también cócteles, como les decía, por lo menos en junio hay el John Plum, y se puede hacer un cóctel con la John Plum. Se puede hacer un cóctel con corozo, se puede hacer con muchas frutas, se puede hacer. Hoy lo vamos a hacer, que ya les voy a mostrar cómo se hace este cóctel, para que ustedes lo practiquen una tarde soleada o una noche fría. Ya tienen dos cócteles ahí para una noche fría y para una tarde soleada. Yo quiero que me acompañen a mi cocina para que puedan ver cómo se preparan estos cócteles. Vámonos, ya tengo todo previamente listo. La idea es que estos cócteles ustedes los puedan disfrutar. Es mi regalo para que lo hagan en casa. Son súper fáciles. Aquí tengo los ingredientes para el primer cóctel. ¿Qué tengo? Agua de jamaica, que ya está hecha. Esta agua de jamaica se hace con un poco de jengibre. Normalmente la toman con jengibre, con limón. Estas son las florecitas. Esta es la flor de jamaica. Quiero que la vean. Acá se ve esta flor de jamaica. Ya está cocida. Generalmente son unos 20 minuticos. La flor de jamaica viene de África y de Egipto. Y ya la utilizaban. Ella tiene también su nombre genérico o científico, como se le conoce normalmente. Por acá la tengo, que la compré precisamente para que ustedes la vieran. Se llama hibiscus. Hibiscus, ¿ya? Pero como se conoce en el Caribe, es flor de jamaica. Aquí estas son unas flores que ya vienen secas. Entonces les decía que desde la época de los faraones, desde Egipto, en todo lo que fue África, se toma esta agua de jamaica o hibiscus, más que todo, como se conoce en el continente africano. Tenemos un poco de menta. Tenemos acá la panela. La panela, ustedes saben que para nosotros es básico, tanto para bebidas como para cocinar. Muchos de nuestros platos y dulces se hacen con panela. Tenemos limón, tenemos la canela que viene de Ceilán. Tenemos los clavos de olor. Generalmente estos son poquitos. Vamos a poner a hacer primero el canelazo, porque nos lleva un poquito más de tiempo. Y nuestro ron estrella. Este es un ron caribeño. Los rones caribeños tienen fama a nivel mundial. Los hay agrícolas, los hay negros, los hay con bastante volumen de alcohol. Hay hasta de 80, hay de 70 y normalmente 40 grados es lo que ellos tienen. De 40 en adelante. Tenemos un poco de agua con gas o soda. Y tenemos el jengibre. Que el jengibre, que les hablaba, es un rizoma. Y el jengibre aromatiza muy bien con el limón. También sube las defensas, que es muy bueno. Y es antibacterial. Tenemos acá agua, un poco de agua. Vamos a poner a hervir el agua. Y tenemos nuestra panela. También tenemos el limón. El limón, los cítricos vienen de África, del norte de África más que todo. Acá vamos a poner a hervir el agua. Le vamos a poner algo de panela. Le vamos a poner, lo vamos a aromatizar también con canela y clavitos de olor. Vamos a ponerle unos dos clavitos. Ellos son invasivos. Un poco de canela. Canela en rama. Y a este, si no le vamos a poner, al canelazo, si no le vamos a poner. Y le vamos a poner un poquito la panela. Vamos a ponerle la panela de una vez. Para que se haga. No sé si vamos a necesitar un poco más. Y le vamos a poner un poco de limón a este canelazo. Lo que vamos a hacer es dejarlo que hierva un poco. Y se hace muy rápido, sobre todo cuando uno tiene frío. Queda súper bien. Acá pone este poquito de panela. Aquí va tomando color. Acá se los pongo para que ustedes lo vean. Yo creo que es suficiente con esa canela y los dos clavitos. Y mientras tanto, vamos a hacer nuestro cóctel. Que es con la flor de jamaica o hibiscus. Tenemos entonces el ron caribeño. Y nuestro hibiscus o flor de jamaica. Que lo que tiene acá, que les decía, es un poco de jengibre. Y un poco de limón también. Ahorita se lo vamos a poner a esta preparación. Entonces, vamos a tomar un poco de hielo. Es muy fácil. Esto lo pueden hacer desde el día anterior. Hay quien le pone un poquito. Este tiene panela también. Esta bebida, se me estaba olvidando. Esta bebida tiene panela. El color siempre tiene que quedar así oscuro. Entonces, tiene panela, un poco de jengibre. Y tiene la flor de jamaica. Entonces, vamos a comenzar con el hielo. Aquí quise, vamos corriendo. Un poco. Miren que son muchos ingredientes que ustedes tienen en casa. Tenemos acá. O vamos a correrlo para que se vea un poco mejor. Le hacen la toma. Entonces, aquí está. Tenemos hielo. Bastante hielo. Hielo picado. Al gusto. Aquí está. Es refrescante esta bebida. Entonces, bastante hielo. Vamos a ponerle cuatro onzas. Aquí más o menos. Aquí hay dos onzas. Cuatro onzas de ron. Para que nos quede un poco cargadito. Que queda delicioso. Cuatro onzas de ron. Ponemos al gusto. Un poco de. Esta bebida de flor de jamaica. Y vamos a rellenar ahorita. Con un poco de soda. Miren los colores. Se ven hermosos. Se ve hermoso. Aquí ya vamos a terminarlo. Miren que fácil. Ya nuestro canelazo está acá. Vamos a sacarle un poquito el gas. Para que ustedes lo vean. Vamos acá. Acá hay que tener paciencia. En la gastronomía y en la cuartelería hay que tener un poco de paciencia. Acá rellenamos con soda. Es súper refrescante. Este vamos a decorar con un poco de limón. Que ya lo teníamos aquí previamente. Listo. Y le vamos a poner unas hojitas de hierbabuena para darle un poco de elegancia, frescura y altura. Acá nos quedaría. Y si queremos le ponemos una florecita de jamaica para que se vea muy bien. Ahí está. Ese es nuestro primer cóctel. Miren que fácil. Y acá ya tenemos nuestro canelazo. Pero también lo vamos a hacer. Vamos a ponerlo un poco así. Y lo que vamos a hacer es enderezar esta rodajita de limón. Y ahí nos quedó. Entonces vamos a ponerle también un poquito de limón. A mi canelazo le puse un poquito de limón. Porque hoy en día pues estamos tomando bebidas. Vamos a lo que se dice michelar un poco. La copa. ¿Dónde va? Esta es muy fácil. Miren que queda así. Y va con un poco de canela. Para que se acabe de infusionar. Y le vamos a poner un poco de nuestro canelazo. Miren que fácil. Que rico. Espero que lo hagan en casa. Y dos formas de hacer hoteles con panela. Porque nuestro invitado era la caña de azúcar y el ron. Más que todo. Eran nuestros ingredientes invitados. Pues no podríamos tener acá el jugo. Porque a veces es difícil conseguirlo. Pero eran nuestros invitados de honor. Miren que refrescante. Que pongámosle bien esta hojita de menta. O de hierbabuena. Y ahí nos quedó un poquito mejor. Y ahí nos quedó nuestro canelazo. Y nuestro cóctel de flor de jamaica con ron caribeño. Espero que les haya gustado. Es algo muy fácil de hacer. Lo mismo quise como llevarlos un poquito por las bebidas ancestrales. Y del ron es muy ancestral. Y es algo que se consigue en toda América. En este caso en San Andrés y Providencia. Degústenlo. Y disfrútenlo. Y salud. Salud por ustedes. Gracias.